Música Señor, de quien procede todo don prefecto, tú dispusiste que San José Gabriel del Rosario fuese pastor y guía de una porción de tu iglesia. Música Ignacio, ¿qué número de cabalgata es esta, la tuya? ¿Esta? El 26. ¿De dónde sos? De Robachero. ¿Por qué la haces? De Puerta Huerta, el cura. ¿Qué significa el cura para vos? Algo. Yo no estoy preparado para decirlo. Hice una promesa, que vio el virus, que no entrara ni familia, no entró. Estaba jodeado, pero jodeado, jodeado, y bueno, hay que venir a cumplir con eso. Los 4 o 5 días y las noches que son duras arriba en la montaña. ¿Estás preparado? ¿Qué sentís cuando entrás a la plaza? Una alegría tremenda. Tremendo una alegría. Y decidieron repetir el mismo camino que inició el cura gaucho en su afán de llevar ayuda y la palabra de Dios a todos los pobladores detrás la sierra. Aquí se acaba la jota, aquí se acaba el bailar. Aquí se acaban los costos en el casado carnal. ¿Estás preparada? ¿Estás preparada físicamente y psicológicamente? ¿Espiritualmente? También. ¿Qué significa brauchero para vos? Es algo periódico, único. Leticia, ¿por qué lo haces? Para agradecer. Para agradecer, sí. Sí, es más que todo mi agradecimiento. No le pido nada, siempre me quiero agradecer. Él sabe lo que cada uno tiene en su corazón, ¿no? Y físicamente vamos a ponernos a prueba, ¿no? Es una prueba. Psicológicamente, sí, ya me prepararon con ella. Que también me vino con tanto como es el camino. Y espiritualmente, sí, fue un agradecimiento muy grande que tengo con el cura brauchero. ¿Con quién has venido? Con mis hermanas. Con mi hermana, mi hermano mayor, Karina. Mi hermana del medio, Paola. Mi primera caminata del cura brauchero y en agradecimiento. Y también algunas cosas por pedir. Estamos bien. Ya hice la caminata de la Virgen de Lourdes. Es Córdoba-Altagracia y medianamente preparada. Vamos a ver, nos ponemos a prueba.